¿Qué es la voluntad de los padres? Yo pensaba que había más de 100 jóvenes practicando, 100 personas practicando cierto fútbol aquí en Osorno, en este club. Y eso me parece maravilloso. Tener la oportunidad de trabajar con mucha gente es realmente especial. Yo quiero instarlo a que sigan en esta línea. Quiero hacer un compromiso con ustedes. Ustedes van a tener siempre el estadio, los estadios a su disposición para que sigan practicando. Nosotros tenemos este estadio, ustedes lo conocen, Alberto Ler, el complejo deportivo. Muy pronto va a tener una cancha sintética en ovejería que la estamos haciendo en este momento. Y ya pronto vamos a comenzar a hacer en el sector de Población Alday un estadio también con pasto sintético. Y vamos a tener cinco canchas de primera línea en Osorno. Y esto un poco para incentivarlo a seguir trabajando. Y a ver si el día de mañana logramos tener algunas estrellas en el concierto nacional o internacional. Yo creo que de ustedes depende, ¿cierto? Básicamente. Me causa una especial admiración las damas que juegan fútbol, ¿eh? Las felicito realmente. A lo mejor algún día voy a darme el tiempo y la voy a venir a jugar a ver cuál es el desempeño. Pero es bonito y entretenido ver que las chicas también se motivan por esto. Y yo creo que eso hace mucho sentido al esfuerzo que hacen los directivos de este club. Y que realmente tiene sentido para nosotros como municipio. Es por ello que hemos tomado en este aniversario la razón de entregarles implementación deportiva. Que en una parte viene del sector Camino. Y por ahora quiero hacerle entrega al capitán o al presidente del juego camiseta con los pantalones y las medias, ¿cierto? Y por supuesto entregarle todo mi cariño para que les vaya muy bien en esta temporada.